Leal es edad a Cristo, aunque el mundo os tentare por doquer, pues en aquel calvario os compro y le debéis fidelidad. Leal es edad a Cristo, aunque el mundo os tentare por doquer, pues en aquel calvario os compro y le debéis fidelidad. Si andas de repos mientras vida dure aquí, llevaréis a los perdidos y a la fuente carmesí. Leal es edad a Cristo y gozaréis con el feliz eternidad. Leal es edad a Cristo, aunque el mundo os tentare por doquier, pues en aquel calvario os compro y le debéis fidelidad. Si andas de repos mientras vida dure aquí, llevaréis a los perdidos a la fuente carmesí. Leal es edad a Cristo y gozaréis con el feliz eternidad. Leal es edad a Cristo. Gracias.